Vamos a ver, la baraja española con la que se juega normalmente tiene 52, pero se le quita. Se le quita y se deja el 1, el 2, el 3, a juego. Tiene que explicar, ella juega, nunca a jugar cinquillos. Sota caballo rey, que serían como el oso en el 9 y el 10, ¿no? Más o menos. Entonces al final son 40 cartas. Y hay 4 palos, que son espada, copa, 52 copa, oro y basto. ¿Los 7 no se quitan? No. Entonces yo que son 52, eran 48. Me da igual. Son 40 cartas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te zarque un basto? 10 de 40, no tiene nada. ¿Vale? Son 40 cartas y 10 son bastos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Tía, 10 bastos ahí. ¿En qué estabas pensando tú? ¿En sota caballo rey? Ahora, lo más bonito es, probabilidad de que salga basto en la primera y basto en la segunda. Entonces, para que salga basto en la primera no tengo problema, porque hay 10 bastos de 40. Pero para que salga en la segunda, ya no me quedan 40 cartas. Ya la he sacado. Esto es sin reemplazamiento. Si no la vuelvo a meter, 39, ¿cuántos bastos me quedan? 9. Ahora, lo que tú me has preguntado. ¿Qué figura es lo de sota caballo rey? Sí. Que 12. Probabilidad de que me salga basto en la segunda, sabiendo que me ha salido basto en la primera. Esto es lo que tú me has preguntado, que no lo entiendes, ¿no? Pues lo vas a entender. Te vas a enterar. Si me sale basto en la primera, ya me quedan 39 cartas. Y 9 son bastos. Entonces, la probabilidad esta es 9 de 39. Ya me está diciendo, yo ya he sacado un basto en la primera. Esto se llama probabilidad condicionada. Te dan una condición. Yo ya he sacado un basto en la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un basto en la segunda? Pues eso. ¿Y si tengo 3 sucesos? ¿Cómo guay? Que te salga... Espera, te dan algo con un árbol. Ahora que un árbol con 3. Pero podría ser basto en la primera, basto en la segunda y basto en la tercera. Por ejemplo. Toma, salía. Vale, vas quitando uno cada vez. ¿Vale? Pero, como yo tengo muy mala leche. Probabilidad de que sea basto en la primera y que sea copa en la segunda y que sea oro en la tercera. La primera es 10 partido 40. Pero en la segunda es copa y me quedan 39 cartas pero 10 son copa. Porque son distintos palos. ¿Y cuándo sé que tengo que hacer sabiendo que cuando es sin reemplazamiento? No, tiene que ser sin reemplazamiento. No, es que con reemplazamiento es que queda lo mismo. Pero sin reemplazamiento y te lo tienen que decir. Calcula la probabilidad de que salga basto en la segunda sabiendo que... Pero para poner esto tienen que decir sabiendo que... Sabiendo que ha salido basto en la primera. Probabilidad de que salga basto en la segunda sabiendo que ha salido copa en la primera. ¿Y lo de la figura que tú me has dicho? ¿Por la probabilidad de que salga una figura? 12 de 40. Probabilidad de que me salga figura en la primera. A mala leche. Y no figura en la segunda. Figura en la primera. 12 de 40. Ahora, ¿cuántas cartas me quedan? 39. ¿Y cuáles no son figuras? ¿Qué son? El 1 no es figura. ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? 28. 28. 12 eran. Y esa era una figura. Pero el resto siguen estando en la baraja. Bueno, ahora voy a hacer...